Los trabajadores terrestres de la aerolínea Avianca responsabilizaron a los dueños de la empresa de los traumatismos que se vienen presentando en todo el país por la falta de transporte aéreo. Hablamos con uno de sus representantes. Los delegados de Avianca se levantaron de la mesa de negociaciones con los capitanes del sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, tras no llegar a ningún acuerdo. Según los directivos de la aerolínea, este paro les ha generado 51.170 millones de pesos en pérdidas. Para los trabajadores, este paro fue la única medida que les quedó luego de años de lucha para que se respeten sus derechos laborales, paradójicamente en la compañía aérea más grande del país. La verdad que en este momento el paro de Avianca se encuentra en un momento crítico en vista de que la compañía viene buscando mecanismos de desinformación a la opinión pública. En la mesa de negociación con los capitales de ACDAC, viene haciendo unas propuestas que realmente no satisfacen para nada las necesidades de los trabajadores de la compañía Avianca. Steven García, presidente de la Asociación Sindical de Trabajadores de Operaciones Terrestres del sector aéreo ASTOP-SAC, aseguró que mientras los trabajadores generan millonarias ganancias para Avianca, ellos son tercerizados, padecen persecución sindical y enfermedades laborales tras ser sometidos a extenuantes jornadas laborales. Si hablamos de 21.000 trabajadores, decimos que un 70% de los trabajadores especializados no solo por una cooperativa, sino por varias empresas de outsourcing, Avianca, bolsas de empleo y demás terceros. Ahora es importante, esa grave situación está vulnerando una gran parte de los trabajadores con enfermedades médicas y recomendaciones médicas. El monopolio de los vuelos de Avianca ha generado constantes caos en los aeropuertos que se ven colapsados tras los incumplimientos de esta aerolínea. Los trabajadores responsabilizaron a los directivos por el aplazamiento en las fechas del fútbol colombiano, los perjuicios al sector turístico y a los diferentes eventos a nivel nacional, que se han visto afectados por la arrogancia de quienes no escuchan los justos reclamos de los trabajadores. Es una problemática totalmente grave y no podemos permitir que Avianca, bajo una mala administración, pretenda justificar que la grave afectación económica, porque sabemos que si está bien afectada la economía del país, venga a recaer sobre nosotros mismos que le hemos ayudado a posicionarse donde está. Entonces el llamado es que mediante el diálogo social solucionemos todos los conflictos y las problemáticas que hay porque son bastantes. Los trabajadores de Avianca aseguraron que continuarán dispuestos a dialogar, por eso solicitaron a los directivos de Avianca que atienda el pliego de peticiones de cerca de 21.000 trabajadores de la compañía.